Hoy es miércoles 13 de julio y estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Las autoridades en San Juan del Cesar, La Guajira, recuperaron gran parte de los elementos hurtados al cantante Rafa Daza y a su manager Huaco Guillén. Entre los objetos que ya se le entregaron a la agrupación se encuentra un micrófono valorado en 20 millones de pesos, tarjeta de créditos y documentos. Quiero darle las gracias al señor alcalde de San Juan del Cesar, a la policía, al comandante de San Juan del Cesar, a la CEDIN, lo mismo que al comandante de la CEDIN de Rafa Daza, de Ponceca, que se hicieron presentes. Estamos muy pendientes a dar este resultado. Muchísimas gracias en nombre de la música vayanata a la policía de San Juan. Recalturado alias Negro Boleta, quien se había fugado de la estación de policía de la Jagua de Ibirico. Se trata de Daniel Arroyo Gutiérrez, quien fue ubicado en la vereda Villaclara, en el corregimiento de la Victoria de San Isidro, jurisdicción de la Jagua de Ibirico. Confasesar será anfitriona del Encuentro Nacional de Bibliotecas de las Cajas de Compensación del país. El evento se realizará el 14 y 15 de julio en el Centro de Convenciones Crispín Villazón. Contaremos con panelistas de talla internacional, de Chile, Perú y Argentina. Ellos vendrán a ponernos sus experiencias, sus modelos implementados en sus bibliotecas, en sus espacios de conocimiento. Para hoy, como antesala de nuestro Encuentro de Bibliotecas, tenemos una conferencia, el por qué y para qué es necesaria la promoción de lectura. Dentro de un cambuche en Aguachica, fue hallado sin vida, al parecer un habitante de calle. La víctima fue identificada como Wilson Danilo Gelbes, de 31 años, quien apareció sin vida en el barrio 7 de Agosto de dicho municipio. Familiares de Ena Ester, Tres Palacios Morenos, de 22 años, quien fue asesinada el pasado 20 de mayo, cuando llegaba hasta su vivienda, ubicada en el barrio 5 de Enero de Valledupar, se muestran indignados porque, pese a todas las pruebas en su contra, según ellos, el presunto criminal quedó en libertad bajo el amparo de vencimiento de términos. Mi hermana la mandaron a matar por alguien que no la quería ver viva. Hasta el sol de hoy, pues, dejaron libre al asesino, teniendo todas las pruebas probatorias. Este, lo que fue la fiscal y el que llevaba el caso, o sea, el abogado del defensor del asesino, pues, dilató todo el proceso. Un juez de control de garantía se envió a prisión a Eladio Andrade, indicado de haberle propinado una golpiza a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos el pasado 6 de mayo, en un sector de la capital del Cesar. De acuerdo al ente acusador, la víctima había sido sometida a maltrato físico y verbales desde hace seis años. En escombros quedó reducida la vivienda de una familia de escasos recursos, asentados en la invasión Villapascuala, luego de que un voraz incendio, al parecer provocado por una falla eléctrica, consumiera el hogar de una familia conformada por una madre cabeza de hogar y sus cinco niños. Yo antes reciclaba, ¿verdad? Y ahorita encontré un trabajo en un restaurante, trabajo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y hoy me tocó ir a hacer un turno y lamentablemente ocurrió esto. ¿Cómo te enteraste? ¿Te llamaron a decir? Sí, me llamaron al trabajo, una vecina, una vecina mía. ¿Lo perdiste todo? Todo, los útiles de los niños, todo, todo, todos estaban estudiando. Los documentos, los permisos que teníamos migratorios, todos los perdimos. Muere Cezarense que al parecer le explotó una llanta cuando la manipulaba. Él habrá fallecido, oriundo de San Martín, fue identificado como Reniel Navarro, quien cambiaba una llanta de un vehículo cuando ocurrió el accidente. Mañana jueves 14 de julio, a partir de las 4 de la tarde, en la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, la gobernación del Departamento del Cizarre rendirá cuentas de la vigencia 2021. Los padres del pequeño Emanuel, un bebé de dos años que padece de leucemia, aseguran que ya no saben qué hacer ni a quién recurrir para que la EPS Cajacopi, a la cual está afiliado, autorice el traslado hasta una clínica de la capital del país, donde deben realizarle un procedimiento quirúrgico que necesita para seguir viviendo. Que requiere de un trasplante de médula, está diagnosticado con leucemia mielomonocítica juvenil. Necesita un trasplante por urgencia, de la manera más urgente. Y la EPS Cajacopi se han hecho los desentendidos, no agilizan el procedimiento de mi hijo. A mi hijo, en estos momentos, se encuentra internado en una clínica de Barranquilla.